Grupo El Deber informa LeBron James seguirá jugando con los Lakers de Los Ángeles. La superestrella del baloncesto acordó una extensión de su contrato hasta la temporada 2024-2025 por 97 millones de dólares. Esta cifra podría elevarse hasta los 111 millones de dólares en el caso de que el límite salarial en la NBA se negocie al alza el próximo año según medios deportivos. James está a punto de arrancar la quinta y última temporada de su actual compromiso con los Lakers, pactado en 44 millones de dólares. Contando la extensión anunciada el miércoles, James se convierte en el jugador mejor pagado de la historia de la NBA con 532 millones de dólares en salario garantizado en su carrera. El jugador de 37 años se guarda una opción para abandonar el equipo antes de la temporada 2024-2025 según los reportes. En los últimos meses, el alero dio a conocer que su intención antes de retirarse es jugar con su hijo Bronny, quien podría ingresar en el draft de 2024. James lideró a los Lakers al título en 2020 tras una década de sequía. Llegó como agente libre en 2018 y desde entonces promedió 27 puntos, 8,2 asistencias y 8 rebotes por partido. Anteriormente jugó con los Cleveland Cavaliers, donde ganó el título en 2016, y con el Miami Heat, donde alcanzó otros dos anillos en 2012 y 2013. Los Lakers se encuentran bajo máxima presión para remontar el vuelo en la temporada que arrancará el 18 de octubre ante los vigentes campeones, los Golden State Warriors.